Música Al llamamiento de la insurrección, hecho por Martí en enero de 1895, responden los patriotas al mes siguiente con un levantamiento simultáneo contra el colonialismo español. Conocedores de la importancia de que los principales jefes se hallen en la Manigua, este día Martí y Gómez parten hacia Cabo Haitiano para encontrarse con Paquito Borrero, Ángel Guerra y César Salas, que los acompañarán en la expedición de Playita de Cajobabo. Fidel asiste a la inauguración de la primera exposición de productos cubanos en la entonces sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana, en 25EI, Vedado, donde hoy radica la Facultad de Biología. Organizada por la FEU, los estudiantes le solicitan al líder de la revolución que pronuncie las palabras centrales, en las que Fidel se confiesa impresionado por la exposición y propone que ella recorra todo el país. Música El 5 de abril de 1908, nace en Massachusetts, Estados Unidos, la actriz Beth Davis. Mujer de gran carisma, fue nominada 10 veces a los premios Oscar, recibiendo solo dos estatuillas y fue galardonada en importantes festivales como los de Venecia y Canes. Entre sus filmes memorables están Jezabel, La Loba y Eva al Desnudo. Música Música Música